¿Has estado buscando diamantes gratis? Pues yo soy tu salvador porque ya te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás dos links que te llevarán a una página para reclamar diamantes gratis Además de códigos de recargas y padecelites de una manera super fácil Únicamente pues siguiendo las exclusiones que hay en esta página Entonces que esperas y reclama los tuyos Por lo menos una tienda misteriosa ya estaría más que confirmado En lo que vendría siendo pues diciembre También gente ya se ha confirmado lo que vendría siendo prácticamente la llegada del samurai zombie Tenemos que la barba del viejo va a estar regresando en el evento torre del rey El día 26 de noviembre como pueden observar Para finales del mes de noviembre va a estar llegando lo que vendría siendo pues el evento de black friday Muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el noticiero semanal de free fire Como saben noticiero todos los martes Y esta vez gente tendríamos lo que vendría siendo pues todos los próximos eventos que van a estar llegando en el mes de diciembre Así es gente pues comenzando con lo que vendría siendo el pase elite Y algunas otras cosas más como lo que vendría siendo tiendas misteriosas Así que la verdad están bastante buenas Pero bueno gente entonces si quieren saber cuáles van a ser todos los próximos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera como que el 76.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas Si tú estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente vamos a comenzar primero que nada con lo que vendría siendo pues lo del pase elite Que vendría siendo básicamente lo primero que va a estar llegando pues en este mes de diciembre Y una de las cosas más importantes entonces vamos a ver de qué trata este pase Aquí tendríamos gente lo que vendría siendo pues el traje de hombre El traje principal de hombre ahí lo pueden observar Básicamente gente el pase elite se llama baraja de truco o algo así Baraja de cartas Y pues bueno gente así va a ser la temática Y ahí pueden observar lo que vendría siendo pues la skin principal de hombre Que la verdad pues se ve algo interesante bastante buena ahí la pueden observar parte por parte Y luego gente a mí en lo personal me gusta Sobre todo lo que vendría siendo la parte como de la cabeza o este bigote Está bastante interesante se podría combinar bastante bien Pero ya está no creo que el resto de la skin sea muy pero muy buena en sí O sea yo la veo muy regular Y aquí tendríamos gente lo que vendría siendo ya la skin de mujer Sinceramente yo veo la skin de mujer algo mejor que la del hombre No sé me gusta más No se ve como tan fea y tal vez se podría combinar algo mejor Pero bueno ahí la pueden observar parte por parte igualmente Y pues que tiene obviamente esa temática de las cartas Entonces a mí principalmente yo creo que me llama la atención También la parte de la cabeza El maquillaje e incluso el pantalón ¿Ok? Eh bueno ahí lo pueden observar Ya me dirán ustedes qué les parece en los comentarios ¿Vale? Este vendría siendo pues el paso elite de diciembre Bueno los trajes principales Está mal pero no tan mal Está mal pero no tan mal Porque ya siguiendo gente con demás cosas Aquí tendríamos lo que vendría siendo pues La mochila de lo que vendría siendo pues el paso elite de diciembre Ahí la pueden observar obviamente con esa temática De lo que vendría siendo las cartas Que la verdad pues se ve bastante bueno Sinceramente una mochila muy 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 buena Aquí tendríamos gente lo que vendría siendo pues La skin de un carro monstruo Ahí la pueden observar que realmente se ve bastante interesante Se ve muy muy chévere Aquí tendríamos gente lo que sería pues una caja de loot Una caja de muerte que también se ve bastante buena Bastante interesante Ahí la pueden observar Y que bueno gente a mí me parece bastante cool Esta vendría siendo gente la tabla Ahí la pueden observar la tabla de surf Que la verdad pues está bastante chévere Porque le cambia lo que vendría siendo el diseño Y se ve bastante interesante la verdad Digo ustedes qué les parece Esta vendría siendo gente la skin de arma Que estaría llegando en el paso elite de la plasma Que bueno es un arma que casi nadie utiliza Sin embargo gente pues va a estar llegando lo que vendría siendo la skin Que bueno es en skin en sí está bastante cool Y aquí tendríamos gente lo que vendría siendo la granada Ahí la pueden observar Que si no estoy mal puede ser de que esta granada sea pues El evento de preorden Aunque hasta el momento no se ha confirmado Ya todavía habría que esperar a ver cuál vendría siendo el evento de preorden De este pase Que bueno ahí lo pueden observar Y esta vendría siendo como las cosas más principales del pase Vaya puta mierda Y luego gente como saben Para el mes de diciembre se vio una nueva actualización Y ya este jueves llega lo que vendría siendo el servidor avanzado De esta nueva actualización Y luego gente lo único que tienen que hacer es ingresar con facebook Ahí les van a pedir cosas como Su nombre Lo que vendría siendo su correo Número de teléfono y así Y pues únicamente ustedes lo van a tener que poner Y ya está Para registrarse al servidor avanzado Y poder ver las cosas que van a llegar en la próxima actualización Antes que los demás Entonces eso está bastante cool Llega el jueves como les digo Y pues en esta próxima actualización gente Se ha filtrado lo que vendría siendo una nueva arma Además de otras cosas Obviamente que ya les mencioné incluso en el anterior noticiero Pero bueno gente La novedad En esta semana Y lo que se ha filtrado esta semana Vendría siendo pues la nueva arma Ahí la pueden observar Que parece un arma como Parece como la UCI Pero le agregan como Como un cañón más grande No sé Bueno ahí la pueden observar igualmente Tiene mira Ahí pueden observar que tiene un cañón Y también tiene Bueno Se ve bastante interesante Una empuñadura Se ve cool Se ve cool esta nueva arma Y ya todavía hay que esperar a ver Cual va a ser en sí Y se va a ver en el servidor avanzado obviamente Esta información vale millones También gente La nueva actualización Va a estar llegando la nueva mascota Y así se vería la nueva mascota Y la pueden observar Básicamente sería un yeti Y pues bueno Así sería la mascota Así sería el yeti La verdad sería un yeti Bastante bonito Bastante cool Bastante gracioso y tierno Y pues estaría llegando pues En la próxima actualización Y se va a poder estar viendo Desde el servidor avanzado Lo que la verdad puede estar bastante cool Gente En lo que vendría siendo Pues diciembre de 2020 Llegó lo que vendría siendo Dos tiendas misteriosas Aquí pueden observar la primera Y esta vendría siendo la segunda Esto lo que quieren dejar gente Es que muy posiblemente Vaya a estar llegando Tienda misteriosa En este mes de diciembre Ok puede ser de que llegue Una o incluso más de una Como el año pasado Pero bueno Esto habría que esperar A ver como lo anunciaba Pero esto saldría bastante cool Más de una tienda misteriosa Es lo que vendría siendo El mes de diciembre El año pasado llegaron dos En diciembre normal El año nuevo Y creo que llegó otra incluso Extra Entonces estuvo bastante chévere Y pues bueno Ojalá que llegue Tienda misteriosa Como les digo Pues básicamente yo diría Que por lo menos Una tienda misteriosa Ya estaría más que confirmado Todavía hay que esperar A ver lo que vendría siendo Si sale más de una Que estaría bastante cool La verdad Eso me prende Aquí tendríamos gente Lo que vendría siendo El anuncio De lo que sería pues La próxima look royal De armas Que estaría llegando Aproximamente A lo que vendría siendo Pues tipo 20 días Es decir Ya en el mes de diciembre Estaría llegando pues La nueva look royal De armas Y básicamente El siguiente sería Esta de aquí Ok Por lo menos Es lo que se ha filtrado Hasta ahora Y vendría siendo Skullpunker AWM Que la verdad Pues se ve bastante cool El diseño Y la animación Y todo se ve muy chévere Y lo que vendría siendo Pues los atributos Que serían Más una velocidad De disparo También tendría Uno de daño Creo que es de recarga Y la pueden observar Y también tendríamos Uno menos de rango Lo que la verdad Pues sería bastante cool También gente Ya se ha confirmado Lo que vendría siendo Prácticamente La llegada del samurai zombie Y es que En la página de Garena Oficial Pues Garena Anunció esto De que lo que vendría siendo Pues que votáramos Para escoger Que skin regresara Y pues obviamente Gente ganó Nada más y nada menos Que el samurai zombie Lo que quiere indicar Que muy posiblemente Va a estar llegando Incluso esta misma semana El samurai zombie Y pues bueno gente Como saben En la región de Brasil Les sube llegando El samurai zombie De regreso Con lo que vendría siendo Pues los pantalones Rojos angelicales Pantalones muy buenos Muy chéveres Y que muy posiblemente También van a estar llegando Pues en esta misma semana Lo que la verdad Pues está muy cool Aquí podemos observar Gente lo que vendría siendo Los pantalones rojos angelicales Dos pantalones muy buenos Muy muy chéveres Y que pues bueno Ya les había mostrado Desde hace un tiempo Y sinceramente Me gustan bastante Ya miraron ustedes Obviamente Que les parece igualmente Y a mi lo personal Sería muy chévere Que regresen Con el samurai zombie Pues si wey No mames Y respecto a lo que vendría siendo Gente otra cosa Que va a estar regresando Vendría siendo La barba del viejo Que como pueden observar En lo que vendría siendo Los anuncios Del día del bulla Tenemos que La barba del viejo Va a estar regresando En el evento Torre del rey El día 26 de noviembre Como pueden observar Hasta el 2 de diciembre Esto está muy cool Muy interesante Y muy buena noticia Del regreso De la barba del viejo Siiii Que pues bueno gente Obviamente no va a estar llegando Nada más y nada menos Que en la En la torre del rey Ahí la pueden observar Ese evento que ya Todo el mundo conoce Y que fue el mismo evento En el que regresó La última De la barba del viejo Pero que bueno Va a estar bastante cool Y bastante interesante Verlo Eso es verdad Lo malo es que te diste cuenta Un poquito tarde Y también gente Para finales del mes de noviembre Posiblemente va a estar llegando Lo que vendría siendo pues El evento de Black Friday Como saben gente El año pasado Bueno en los dos últimos años Estuvo llegando Black Friday Con skins Buenas en descuento Y pasas de descuento Y pues muy posiblemente También a finales De este mes de noviembre Va a estar llegando pues Este evento de Black Friday Que duraría obviamente Hasta el mes de diciembre Lo que la verdad pues Estaría bastante cool Ok También gente Puede serte que Lo que vendría siendo pues En este mes de noviembre Y principalmente Por este evento del día Albuya llegue lo que vendría siendo Bonus de recarga Así como llegó lo que vendría siendo Pues el año pasado Ahí lo pueden observar Y pues estaría bastante cool Y ya tocaría que esperar A ver como lo anuncia Garena Y si lo va a estar sacando En el caso de que lo saque Vendría siendo En esta semana Que llega la skin legendaria O lo que vendría siendo La próxima ¿Vale? ¿Espera qué? ¿Así ya? Y pues ya por último En esta semana Pues va a estar llegando La pared glue Del día de Albuya Ahí la pueden observar Una pared glue Bastante buena Bastante bacana Y que pues la vamos a ver Más adelante del video En lo que vendría siendo Pues la agenda semanal Sin embargo Que pues la voy a mostrar aquí Para que ustedes la vayan Como a más detalle ¿Vale? ¡Sí! ¡A bueno! Y pues bueno gente Estas fueron las filtraciones A continuación Vamos a lo que vendría siendo Pues la agenda semanal Que como ya sabes La agenda que Garena saca Todos los martes Con los eventos Que van a estar llegando Sí o sí Para nuestra región Entonces vamos a verlos Y pues bueno gente Aquí ya tendríamos Lo que vendría siendo Pues la agenda semanal Ahí la pueden observar Que viéndola desde un primer Punto de vista Se ve una agenda semanal Interesante Sobre todo porque tenemos Esto de objetos De la colaboración Que ya les voy a hablar Más a detalle ahorita Pero bueno gente Vamos a analizar Esta agenda semanal Día por día O evento por evento A ver que cosas Van a estar llegando Comenzamos gente Con lo que vendría siendo El día miércoles Es decir el día de mañana Que va a estar llegando Objeto de colaboración Que lo más probable gente Es que este objeto De colaboración Venga siendo El regreso De lo que sería La casa de papel Así es gente pues En el video de Airdrop Se confirmó Lo que vendría siendo El regreso De la casa de papel Y pues lo más probable Es que el día miércoles Sea esto Además de que este mismo día Va a estar llegando Caja Corona Es decir que va a estar llegando Una caja Dentro de la tienda En la que va a estar llegando Pues incluida Esta skin De lo que vendría siendo Pues la compañera Del traje principal De General Calavera El día jueves Gente va a estar llegando Lo que vendría siendo Descuento Coit de la suerte Que básicamente vendría siendo Pues esta caja De lo que vendría siendo Esta AWM Que va a estar llegando Dentro de la tienda Y pues la van a estar Metiendo de una vez Con descuento Una AWM Con esta Thompson Que la verdad Pues se ven bastante cool Bastante buenas El día viernes Gente va a estar llegando Torre Buya Que básicamente sería El evento de Torre de Tokens Que estaría llegando Con lo que vendría siendo Pues la skin principal De este día El Buya La skin que cambia de color Y lo que vendría siendo Pues los puños De cráneo Ahí los pueden observar Y además gente Este mismo día Del día viernes Va a estar llegando Recarga de León Que únicamente Va a estar llegando El aspecto Por 500 diamantes Junto a lo que vendría siendo Pues estos fragmentos De León Que la verdad Pues está bastante bueno El día sábado Gente va a estar llegando Recarga de mochila Pues básicamente Va a estar llegando Un evento de recarga Con lo que vendría siendo La mochila El día del Buya Esta es la misma Matemática De la UMP Con lo que vendría siendo Pues igualmente Estos fragmentos O lo que vendría siendo Pues esas cosas De la UMP 30 de la UMP El día domingo Gente va a estar llegando Otro objeto de colaboración Que lo más probable Es que vendría siendo Pues la otra skin De la casa de papel Básicamente yo creo Que el día de mañana Miércoles Va a estar llegando La de mujer Y el día domingo Llega la de hombre Y ya por último Gente el día martes Tendríamos lo que vendría siendo Recarga de pared glue Que estaría llegando Pues la pared glue Del día del Buya Junto a 30 fragmentos 30 de esas cosas Para mejorar La UMP Que la verdad Pues está bastante cool Sobre todo La pared Que creo que me gusta bastante Y pues esta fue gente La agenda semanal Que les parece Me parece una agenda semanal Bastante interesante Principalmente por el regreso De la casa de papel Y esto de torre de Buya ¿Vale? Y los eventos de recarga Están bastante buenos Menciono y apareció Honorífica para José y FF Carlos Ceja Mayra Olivetti Jarol Icona Javier Andrade Giovanni Gasca Eric Dueñas Moisés Kolke Y Arber Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues no le damos a un me gusta Suscribirse A la campanita En el Facebook En Buya En Instagram Gente recuerda que te pongan Al secundario En el canal de TikTok Y que directos Que te pongan En la agenda semanal Y nos vemos en el próximo video Chao Chau